Hay cuatro o cinco impactos de bala, hay una persona que lo viene persiguiendo y saca el cuerpo y le empieza a disparar, mi hijo pierde el control, se estrella y en ese momento van y le disparan en la cabeza, así fue la cosa. No hay otra cosa, lo que ellos digan es mentira, yo creo que los videos lo dicen todo, ellos decían que nada más echaron un disparo, mentira, la cámara tiene cuatro o cinco impactos de bala, por eso el cuerpo de mi hijo se estrelló y por eso perdió el control y así fueron las cosas, amigo. La bala que le quitó la vida, la bala que le quitó la vida a Octavio es de un calibre distinto al del arma que él llevaba en la guantera. Claro, es de nueve milímetros y ellos están diciendo que es de tres ochenta, los policías no están en tres ochenta, ellos están en nueve milímetros y treinta y ocho especial son las pistolas que ellos pueden portar y la y la pistola de mi hijo era tres tres ochenta que podíamos portar nosotros sin ningún problema porque es legal y todo bien. Aquí ellos forman así y luego lo abren cuando lo matan, se dan cuenta quién es, en ese momento empiezan a rascarle, a buscarle y se la ponen en la mano y hacen detonación para que no hubiera no hubiera investigación alguna de que se les fue el muerto, ¿no? Así de fácil. ¿Quiénes iban con Octavio? Quienes iban con Octavio ya han hecho declaraciones, ya los dejaron incluso en libertad, dando responsabilidades. ¿Era gente conocida? Con la tortura que les dieron, pues tuvieron que firmar que se disparó. Y obviamente ayer habló uno de ellos conmigo y me dijo, me obligaron a que te dijera esto, a que te dijera esto porque me pudieran ir y no fue gracia, me sacaron una lana o todo, eso me vale, le digo, eso se recupera. Lo que te digo es que las cosas no son así, ellos lo dispararon, ellos lo mataron, así es real y tal como es. Ellos que venían con Octavio Ocaña, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes eran? Son amigos míos, te lo digo, todo el día lo he estado diciendo, y te lo digo a ti, son amigos míos y de él, amistades, como tú tienes tus amistades, como yo tengo mis amistades, amigos, nada más, con confianza. Así de fácil. ¿Ha trascendido que lo estaban cuidando? ¿Era gente que lo venía a cuidar? No, la gente que venía cuidándolo, mi hijo, tres escoltas, dos escoltas, pero ese día se quedaron con mi nuera porque él iba nada más a la comida y regresaba. Pero desgraciadamente, si hubieran venido, afortunadamente, qué bueno que no venían porque hubiera sido peor la cosa, ¿no? Y hubieran defendido hasta la muerte a mi hijo, pero no iban y mi hijo, pues por eso no se quiso parar. Porque conocemos a este tipo de delincuentes, esos policías de Cautista Miscales son, ya lo viste en el video, son cínicos. Ahí también lo juegan, mi hijo, todos los que se meten a la carretera federal todavía se atreven a ver cómo se desangran, mi hijo. Yo creo que lo que nos están dando cuenta es que los números de los que hablan, escuchamos 1.5, 2 grados, 100 billones de dólares. Todos estos números los usan como si no significaran nada, pero tienen efectos muy reales en la gente. La diferencia entre 1.5 grados y 2 grados de incremento en temperatura es la afectación de 4.5 billones de personas más afectadas por la crisis climática. Entonces, estos números son muy reales para nosotros, especialmente cuando pensamos en generaciones futuras y en comunidades que ya están siendo afectadas por la crisis climática. Sí, tú tienes 19 años, eres originaria del Estado de México y estás en el activismo, pues más de la mitad de tu vida has estado en el activismo, no estás cansada. Pues la verdad es que esta es mi segunda COP y yo le hablo a la gente que está en esta conferencia y les pregunto, ¿a cuántas COP has venido? Y me dicen 12 COP, 14 COP. Entonces, eso a mí me dice que estas conferencias no están funcionando. Y no están funcionando porque no están incluyendo a voces diversas en estas conferencias, no están incluyendo a soluciones. Hay mucha crítica y nosotros como activistas somos parte de esa crítica, pero también traemos soluciones. Queremos que los gobiernos desinviertan de los combustibles fósiles, que inviertan en energías limpias. Queremos que los pueblos indígenas sean protegidos. Queremos que nos enseñen de la crisis climática en la escuela. O sea, sí hay cosas que hacer y queremos que la 1.5 grados esté respetado. Tú vienes del Estado de México, de San Pablo, Tultepec, pertenece a las comunidades indígenas Otomí y Tolteca. ¿Qué pasaba en tu entorno, en donde tú naciste, donde comenzaste tu infancia? ¿Qué pasaba en tu entorno? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de volverte activista por la justicia climática? Muchas gracias por esta pregunta. Siento que es muy importante que hablemos sobre cómo la crisis climática nos está afectando, especialmente en mi pueblo, San Pedro, Tultepec. Es un pueblo que se encuentra en el Estado de México, cerca del municipio de Lerma, y hay varias cosas que pasaron en mi pueblo. La primera es que la Ciudad de México ha estado tomando nuestra agua por 40 años para el desarrollo de la Ciudad de México, lo cual ha causado sequías en mi comunidad. También el tren que va hacia la Ciudad de México, hay una parada de tren en mi pueblo que fue construida sobre un acuífero. Otras de las cosas que han pasado es, por ejemplo, en el 2015 mi pueblo sufrió de inundación y no tenemos la infraestructura necesaria para lidiar con este tipo de inundaciones. Entonces hubo muchos negocios que fueron afectados. El maíz que teníamos ahí, pues obviamente también fue inundado y tuvo efectos muy grandes, no solamente para la comunidad entera, pero para mí como joven. Pepe, yo creo, a ver, que el presidente primero fue el que abrió este juego sucesorio, lo abrió el 5 de julio cuando mencionó varios nombres de posibles candidatos de Morena. Pero también, Pepe, parece muy evidente que la favorita de López Obrador es Claudia Sheinbaum. Tú recordarás la foto que salió hace unas semanas de una gira del presidente López Obrador por aquí, por la capital, por la Ciudad de México, donde le está señalando, le hace así como que claramente de que es ella. Y mira, el presidente López Obrador no da paso sin huarache, él sabía que esa foto significaría que a quien está señalando es a Claudia Sheinbaum. Pero todos los presidentes siempre, Pepe, tú lo sabes bien, tienen un plan B en caso de que no le salga el plan A. Y el plan B, me parece, que es Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Que también, por cierto, ya está en campaña. Es muy interesante ver porque Claudia Sheinbaum está en una especie de campaña interna por toda la República, viajando por toda la República para darse a conocer. Y Marcelo Ebrard, pues, está más bien viajando al exterior para darse a conocer en sus fotos con Angela Merkel, con Joe Biden, etc. Al que no mencionó el presidente López Obrador en aquella conferencia matutina del 5 de julio fue a Ricardo Monreal. Pero luego, luego, Ricardo Monreal dijo, oye, no, yo también voy a buscar la candidatura de Morena a la presidencia. Yo creo que a él le queda claro, Pepe, que las posibilidades de que él sea el candidato a Morena son muy bajas. Y la pregunta aquí, Pepe, es cuándo se va a decidir Ricardo Monreal a romper con Morena para lanzarse por algún otro partido, para aparecer la boleta presidencial por algún otro partido, ¿no? Pero fíjate, eso lo que nos dice es que ya está todo lo que da el proceso de sucesión presidencial muy adelantado, Pepe. Hombre, pues apenas vamos en el tercer año de gobierno y ya estamos hablando aquí de la sucesión presidencial. Y eso me lleva a lo que pasó este fin de semana en Morena, en el Consejo Nacional de Morena, donde afloraron, Pepe, las diferencias que existen en el partido Morena. Ya precisamente, pues yo creo que muy generado por el tema de la sucesión presidencial, ya se están moviendo las cosas. Y la gran pregunta es, ¿qué tan unido o qué tan dividido va a llegar Morena en el 2024?